actúa en el cerebro y que es el abuso y que el abuso tiene que ver con el uso digamos este indebido de un medicamento, en este caso este medicamento que actúa en el cerebro. ¿Cómo se da esto? Esto no es por una situación de responsabilidad médica sino que en realidad es el uso de un medicamento sin receta, puede ser el uso del medicamento que indicó el profesional de manera diferente a la indicación precisa que tenía. Esas son maneras de utilizar este tipo de medicación que genera efectos no beneficiosos para el desempeño digamos de las personas. Un aumento en los casos por ejemplo de insomnio. La angustia digamos ha prevalecido en muchos sectores de la población y bueno lo que le dio resultado a uno en conversaciones entre amigos me dice mira a mí me dio resultado tal cosa, ¿por qué no probás con esto? Le convida como si fuera un canavero o algo así y así se empieza, ¿no es cierto? Lo cual por supuesto que no es lo conveniente, ¿no es cierto? Me parece que hay que volver otra vez a un orden en este sentido. Eso genera muchos problemas. Tengo entendido que entre Argentina y Uruguay son los países con mayor consumo de psicofármacos en toda Latinoamérica. Sobre todo después de la pandemia esto se ha disparado. Los psicofármacos provocan modificaciones en el cerebro, no en la realidad. Entonces, entendiendo eso primero, yo también y decirle a la gente que es muy importante modificar la realidad. Para modificar la realidad es necesario un trabajo, un proceso. A veces hay cuestiones que no están dentro de nuestro control, como es por ejemplo la situación económica del país. Creo que eso es un factor muy importante de generadora de angustia, de incertidumbre. Pero recurrir a la salud pública me parece fundamental. Apoyarse otra vez, ¿no es cierto? En los profesionales es muy importante. Creo que revalorizar esa consulta me parece que es fundamental. Sobre todo con el médico de cabecera, con el psicólogo. Me parece que colaboraría mucho en la disminución del abuso de esta medicación.